Para el otro, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, uno, dos, tres, cuatro, uno, pop, 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 pop Pa'l lado, pa'l otro, pa'l lado, pa'l otro, pa'l lado. Pa'l, pa'l, pac'l, 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 pac'l. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 5 1, 2, 3 2, 3 2, 3 3 2, 3 6 2, 3 2, 3 2, 3